La decisión está tomada ya, le va a entrar Damián Lissi, autoriza el árbitro, le pega Damián. Sí, Damián. Golazo, golazo, golazo de tiro libre. Y de Real Santa Cruz para desnivelar una vez más el marcador. Poderse arriba y seguir con el respirador asistido en esta Copa Tigo, amigos. Golazo de tiro libre Damián Lissi a los 17 del complemento. Arriba Real Santa Cruz 2, Nacional Potosí 1. Qué difícil que era elegir qué palo cubrir con la barrera. Y en este caso Lissi lo sacó de la galera porque quedó tan tapado el arquero que prácticamente la puso sobre su palo.